A escasos días de que el Papa Francisco pise tierras michoacanas, la secretaria de turismo en la ciudad, Telma Quique Arrieta, aseguró ya tener listo el operativo en materia turística para esta visita, debido a que señaló, queremos que el turista tenga claro el recorrido y los cortes de circulación. La funcionaria municipal comentó que desde el pasado miércoles se comenzaron a instalar módulos en las inmediaciones de Plaza de Armas para que los turistas puedan identificar los diversos atractivos con los que se contará para este día, entre los que se encuentran recorridos, museos, patrimonios y edificios. El día de ayer ya se empezaron a instalar en Plaza de Armas los módulos que se van a poder identificar de alguna manera muy fácil porque traen obviamente la imagen de la visita del Papa, tenemos mapas ahí diseñados para todos los turistas donde estamos ofreciendo recorridos hacia los museos, hacia los templos del Centro Histórico, hacia la arquitectura nocturna, que recordemos que se empezó este Plan Luz de Morelia en el año de más o menos en el 2004 a diseñar y que tenemos muchos edificios, mucho patrimonio edificado, iluminado y que de alguna manera queremos generar estos recorridos peatonales. Mencionó además que ya se cuenta con el diseño de un mapa que representa estos aspectos, además de los atractivos representativos de Morelia, como es la gastronomía, las tenencias, el ecoturismo, entre otros, para que de esta forma la gente se permita hacer recorridos peatonales y conocer. No obstante, destacó que la respuesta por parte de los hoteleros ha sido buena, ya que en otros años no había una ocupación de esta magnitud, por lo que agregó se está esforzando parte de botiquines y en las atenciones al turista. Con información de Sara Juárez, Agencia Cuadratín.